Entre las muchas novedades que trae este nuevo Advance Warfare, una de las que más nos puede llamar la atención Es algo que también presentaron ayer y que tiene el nombre de campo de tiro, Filing Range en inglés Os explico en qué consiste, es muy sencillo, la mayoría de vosotros, los que hayáis jugado a FIFA Sabréis que cuando esperáis una partida, en el tiempo de espera, antes de que empiece el partido Podéis pegar un par de tiros contra la portería rival, sea contra un portero controlado por la IA O sea contra un portero enemigo, contra un amigo vuestro, lo que sea, ya sabéis a qué me refiero Pues bien, los chicos de Touch Hammer han tenido una idea que hasta ahora nadie había tenido sorprendentemente Y que es muy sencilla y muy práctica a la vez Y que es que mientras nosotros estemos esperando en una lobby, sea tanto en una partida personalizada como en una partida pública Tendremos acceso a un campo de tiro, que es una especie de cubo en el que nos irán apareciendo siluetas digitales Y a las que podremos ir disparando Para acceder al campo de tiro es muy sencillo, simplemente nos colocamos encima de la clase personalizada que queramos probar Y le damos al Start y sin esperar ni siquiera un segundo, ya estaremos dentro del campo de tiro pegando unos cuantos tiros Para practicar un poco nuestra puntería antes de empezar con la partida Pues bien, vámonos, vamos a hablar un poco del gameplay, que es lo que nos interesa a la mayoría de nosotros Estoy jugando como veis en Riot Hardpoint esta vez Hardpoint es un modo que no me ha desagradado del todo, pero me ha costado un poco entender Sobre todo al principio, he jugado un par de partidas, tampoco me conocía el mapa Este es un mapa muy grande con muchos niveles, una especie de manicomio, ya lo dice su nombre Riot, que significa disturbios o alboroto o algo así Es una especie de manicomio con muchos niveles Los mapas de Advanced Warfare suelen tener muchos niveles, suelen ser muy y muy altos Básicamente para sacarle el mayor partido posible al tema del exoesqueleto Que es la apuesta fuerte para, bueno, del multijugador del Advanced Warfare Quería hablar un poco también del exo, como funciona, como podemos sacarle el mayor partido posible Para deslizarnos con el exo, porque sabemos que nos podemos deslizar hacia los lados Y saltar un poco más gracias al jet Pues para deslizarnos tendremos simplemente que presionar nuestro joystick izquierdo Hasta el lado donde queremos deslizarnos Nos movemos con el joystick izquierdo, ya lo sabemos Y podemos deslizarnos tanto hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás Tanto a nivel de suelo como en el aire, como si esprintáramos Si saltamos más de lo debido y queremos ir rápidamente a nivel de suelo Simplemente esprintamos hacia adelante y volveremos a nivel de tierra Evidentemente depende de donde estemos apuntando Pues nos deslizaremos hacia un lado o hacia el otro Yo creo que el tema del exoesqueleto va a funcionar muy bien en el tema competitivo Es una cosa que es muy complicada de dominar Pero una vez lo consigamos, pues va a diferenciar, como ya dije, mucho más a los jugadores buenos De los muy muy buenos y de los jugadores competitivos Podemos ver jugadas muy interesantes con el exoesqueleto Pues bien chicos, gracias por haber visto este vídeo Nos vemos próximamente con más gameplay Un saludo, adiós ¡Gracias!